Que al fin y al cabo ser feliz es lo que debo exigirte Y si ya eres feliz sin mi, no puedo contradecir Mis gratuitas oscuras, ¿cómo estáis? Espero que muy bien Hoy estoy aquí para reaccionar a otra canción de Cancerbero Voy a escuchar y a reaccionar por primera vez a Stupid Love Story Nunca la he escuchado, así que espero que os guste mucho mi reacción Y si es así, ya sabéis, suscribiros, like, comentad, invitad a vuestros amigos, vuestros panas A que se suscriban al canal de vuestro satanista favorito de confianza Primero segundo, si tiene toda la pinta de ser una balada de amor, de lo más sad A cambio al ritmo Detesto cuando pasa esto Tener un sueño y sentir que fue cierto Aún cuando ya estás despierto Te veías igual de... Por supuesto Juro haber sentido el olor de tu cabello en mi... Está explicando lo que parece ser un desengaño amoroso que tuvo con una de sus parejas Esa sensación de que sus sentimientos permanecen mientras el de la otra persona no es recíproco Y no siente nada por él o él tiene ese anhelo de querer estar con ella, pero ella no Eso es lo que parece que está describiendo Pecho Y el hecho que no recuerde después de tanto tiempo Es como si en mi cerebro viven esos momentos Congelados hasta que sin consentimiento Se ven a hacer travesuras sin mesura con mis sentimientos Estaban en lo cierto nuestros allegados Aún no he muerto de amor a pesar que así pensamos No, al menos así lo pensé yo Contento hubiese asesinado por recuperar tus ojos bellos Nudo del cuello veo tus redes sociales Cada foto supera la anterior en lo feliz que sale Él insiste en recuperar ese amor inexistente a través de una actitud tóxica como es la de estar constantemente pendiente de lo que hace O dice en las redes sociales Lo que es algo muy problemático actuar de esta manera Porque en vez de poner un punto de final a tu vida estás llevándote a la decadencia siendo un stalker No es legítimo querer vigilar a una persona o querer saber más de ella cuando ella no quiere que tú sepas nada Y esto es algo muy recurrente en los desengaños amorosos Vale 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 ¿Qué? O sea, ¿qué pasa aquí? Que vuelve a nombrar a Dios Entiendo que ha intentado hacer algo satírico Pero ha quedado un poco enrevesado Nombre a Dios cuando está hablando de una relación Es contradictorio lo que está diciendo Porque por un lado dice que no puede dejar de ver lo que hace ella en redes sociales Y por otro lado dice No te preocupes si no quieres estar conmigo Lo respeto Y bueno, ahora esto me ha dejado un poco descolocado Vamos a seguir escuchando a ver si tiene un trasfondo el nombrar aquí a Dios Es un error el querer esperar a alguien Es cierto que cuando estás muy enamorado de alguien Y has tenido ese desengaño Y esa persona ya no quiere continuar contigo en tu vida Es común que ese sentimiento de querer esperar a la otra persona Aunque la otra persona quiera estar contigo Puede llegar a estar durante incluso algunos años Pero al final acaba desapareciendo O se acaba reduciendo a lo mínimo posible Cuando conoces a otra persona O cuando vas conociendo a otras personas Y teniendo experiencias con otras chicas En este caso Porque tan severo era heterosexual como yo Entonces es normal que tardes en olvidar Lo que no puedes hacer es pensar Que vas a estar esperando toda tu vida a una persona Y que esa persona va a volver Ojo, eso es un error totalmente surrealista Alejado de la realidad Que lleva a la más absoluta decadencia Que lleva la persona a generarse pensamientos falsos Mujer que no se merezca Mi cara seca Y no me importa cuántos Aquí está cantando Apu, ¿no? Apu no, Pablo A ver, Cancerbero cuando murió No tenía cuarenta y pico años Tenía 26 Técnicamente es muy difícil que esto pueda pasar Es muy difícil que puedas llegar a seguir pensando en alguien Después de cuarenta y pico años En cuarenta y pico años pasan muchas cosas Conoces a mucha gente Tienes muchas experiencias Haces de todo Así que imposible que en cuarenta y pico años Chicas pensando en el mismo sentido En esa persona Ya os lo digo yo No puede ser Esto está mal Esto está mal todo Pues si aún te pienso Comienzo a pensar que es tiempo de olvidarme de tus besos Al menos no perdí el sentido del humor Pues mi sentido del amor sin ti es sin sentido por supuesto Y mientras estés vivo Y mientras no estés muerto Aunque no sepas Seguiré esperando el momento perfecto Aún conservo las tarjetas que hiciste esa navidad Para mostrártelas por si nos une otra oportunidad Aunque quizá prefieras antes estar sola Pero si en tus fotos ya no estás feliz Me verás en persona porque Vale, aquí tengo que hacer un pequeño inciso No nos podemos ligar a un sentimiento falso Como es la esperanza Porque puede pasar algo o no puede pasar algo Nosotros tenemos que ir a nuestra vida Estamos reconstruyendo nuestra vida constantemente Así que la esperanza no es una virtud O un aspecto bueno Más bien esperanza yo lo sustituirá por actuar Actuar, actuar para cambiar algo No esperar a que ese algo venga Ese es un error Por otro lado Hay personas que sí que conservan los recuerdos de sus ex Hay otros que los destruyen Eso ya la manera de gestionar tu pasado Y a largo plazo tenemos que aprender a aceptar los recuerdos Y son buenos y son buenas experiencias Así que bueno, ahí ya abro el debate ¿Destruir o conservar las cosas de tus desparejas? Dejadme aquí en comentarios qué es lo que vosotros haríais Y ojo, debemos evitar caer en el autoengaño De que esa persona volverá El autoengaño hipócrita Uno de los pecados del satanismo Más imprudentes, más negativos que hay para mí Junto con el conformismo rebañero y la estupidez Debemos evitar a toda costa autoengañarnos Diciéndonos a nosotros mismos que va a volver esa persona Para cual sea nuestra edad Yo estaré esperándote para pedirte otra oportunidad Era una nublada mañana Una anciana lloraba desconsolada En mi epitafio que rezaba Que aquí ya si alguien que amó A una mujer que perdió y esperó Hasta el último suspiro que le quedaba Pero él nunca pensó lo que ella pensaba Y es que durante años ella por él también esperaba Nunca se acercó porque en su foto feliz se notaba Al fin y al cabo Esto me ha dejado un poco loco Hostia, esta parte me ha dejado un poco loco ¿Cómo puedes no estar con alguien o evitar a alguien? Si en el fondo quieres estar con esa persona Eso también es autoengañarte Y puede pasar Pero lo que me hiela un poco Ahora escuchando la canción Es que efectivamente El cancerbero murió Murió joven Si la otra parte quería estar con él Ya no puede Y probablemente podría haber pasado De que la otra parte Seguiría queriendo estar con él Pero ya está muerto Ya no hay mucho que hacer Os voy a dejar unos vídeos por aquí Para que sigáis haciendo un maratón en este canal Recuerdo que tengo múltiples reacciones A temas de Cancerbero Y suscribiros para estar al tanto De las siguientes reacciones de Cancerbero Y de Censio Enferno Hasta la próxima